Tenemos un candelabro que cuelga a través de una cadena. El candelabro se encuentra en reposo. Realizar el diagrama de fuerzas y describir analíticamente sus ecuaciones newtonianas. Entonces, en primera instancia, lo que hay que determinar sobre el candelabro va a ser su eje de coordenadas. El punto sobre el cual vamos a establecer nuestro marco de referencia inercial. Y hay dos opciones. O el candelabro mismo, o el punto del que cuelga. Entonces, para simplificar esto, cuando vayamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre ya aislado de lo que es el candelabro, nos vamos a fijar en el centro de masas. Y ese centro de masas va a representar la partícula que estamos analizando. Entonces, nuestro eje de coordenadas 0, 0 va a ser el punto donde se encuentra el centro de masas del candelabro. Entonces, ese centro de masas del candelabro es atraído hacia el centro del planeta Tierra, es decir, hacia abajo, por la aceleración gravitacional. Entonces, esa aceleración gravitacional va a generar la fuerza del peso. Sin embargo, para que el objeto se encuentre en reposo, se necesita una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que se encuentre afectando también al centro de masas del candelabro. Esa fuerza es realizada por la cadena, y es la fuerza de tensión. Bien, entonces no hay más fuerzas que estén afectando a la partícula. En este punto, nos deshacemos del objeto como tal, y realizamos un diagrama cartesiano del sistema, en el cual, la masa como tal, se representa como una partícula, el centro de masas, que se encuentra en el eje de coordenadas 0, 0. Ok, entonces, todas las fuerzas que se encuentran afectando a este objeto, se encuentran en el eje de coordenadas Y. Lo único que debemos hacer es aplicar la segunda ley de Newton, para el eje de coordenadas Y. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Masa, por la aceleración en Y, va a ser igual a la suma de fuerzas en Y. ¿Y cuáles son las sumas de fuerzas en Y? Solo tenemos dos fuerzas. La fuerza del peso, y la fuerza de tensión. Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza del peso y la fuerza de tensión? Entonces, ya habíamos dicho anteriormente, y lo diremos siempre que estemos tratando con estos problemas de Newtonianos, que la fuerza del peso va a ser igual a masa por la aceleración gravitacional en sentido negativo. Por lo que nos resta es determinar el modo de calcular la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza de reacción semejante a la fuerza normal. Y esa fuerza es ejecutada por la cuerda y es variable. Y va a aumentar de forma tal que sea una contramedida, una reacción a la fuerza de peso. Siempre y cuando la cuerda no se rompa y el objeto se encuentre en reposo, la fuerza de tensión debe ser igual al inverso de la fuerza del peso. La razón es que estamos trabajando con vectores en el eje Y y podemos expresar el sentido opuesto de esos vectores simplemente añadiendo un signo negativo, entonces, tienen la misma magnitud, pero están en sentido opuesto. Entonces, si esto es cierto, en lugar de colocar la fuerza de tensión, esto se reemplaza por el inverso de la fuerza del peso. Ahora, ya sabemos que la fuerza del peso es menos masa por gravedad. Entonces, cuando vamos a reemplazar fuerza de peso por menos masa por la gravedad, nos quedan dos negativos. Y al multiplicar negativo por negativo, obtenemos un valor positivo. En este punto, podemos observar que menos masa por gravedad más la masa por la gravedad debe ser cero. Ahora, como sabemos que el candelabro tiene una masa real mayor que cero, entonces, el término que es igual a cero y que hace cero toda la multiplicación debe ser la aceleración. En consecuencia, la aceleración es igual a cero. Justo, la corroboración de lo que se nos dice en el enunciado del problema, en el cual el candelabro está en reposo. Y si está en reposo, no está experimentando ninguna aceleración en el eje y. Por lo tanto, su aceleración es cero. Bien, eso es todo por el momento. Este es un ejercicio relativamente simple para aprender a identificar la fuerza tensión y hacer los reemplazos adecuados para que los signos de las magnitudes de las fuerzas sean correctos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.